del santo evangelio según san mateo capítulo 16 en aquel tiempo comenzó jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser encadenado y condenado a muerte y resucitar al tercer día pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole no lo permite a dios señor eso no te puede suceder a ti pero jesús se volvió pedro y le dijo apártate de mí satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de dios sino el de los hombres luego jesús dijo a sus discípulos el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará de que le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida y que podrá dar uno a cambio para recobrarla porque el hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su padre en compañía de sus ángeles y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras palabra del señor no es suficiente confesarte como lo hizo pedro es necesario seguir tus pasos habitar tus palabras hoy me dices que que quiera ir contigo tiene que renunciar a sí mismo tomar su cruz y seguirte son palabras dichas a los discípulos que hoy resuenan también en mi corazón yo sí entiendo lo que es la cruz te he visto y te veo allá arriba pero pienso los discípulos y lo que habrán entendido cuando se lo dijiste cargar la cruz era señal de maldición era un castigo reservado a los más villanos era como decirles que tenían que ser de lo peor renunciando a sí mismos para después seguirte ciertamente no entendieron hasta qué distancia te vieron arrastrando la cruz para más tarde morir clavado en ella y yo que te he visto que me dicen estas palabras quiero amarte sí pero tantas veces solo en los momentos de gloria transfiguración cuando todo me va bien cuando me sonríe la vida cuando me siento realizado pero tú me pides si es que quiero ir contigo primero renunciar a mí mismo y cómo quiero jesús seguirte a ir contigo tú lo sabes pero cómo busco mantener mi comodidad mi yo como plan b pero me di cuenta de que si quiero ir contigo tú tienes que ser mi plan a y ve mi único plan el mejor plan y no puede haber otra alternativa mis planes serán tus planes mis anhelos serán los tuyos mis ilusiones las tuyas y mis amores también los tuyos por eso la cruz tendrá que ser mía tus huellas las tendré que seguir y pisar aunque me dé pavor y no sepa bien dónde me llevan y en segundo lugar tras la renuncia que es apertura a un nuevo mundo y a una nueva vida cargar con la cruz esa que tú me regalas para que vaya abriendo la puerta del cielo porque yo quiero seguirte hasta donde tú vayas y estar clavado en la cruz es abrir la puerta estrecha de tu santa morada